hola compañeros y compañeras bueno hoy vamos con el unboxing del premio del sorteo que realizaron en instagram el compañero de lederman edc fue un sorteo que hizo a primeros de año no recuerdo si fue el mismo día 1 cuando realizó el sorteo y bueno vamos a ver de qué costa aquí vemos envuelto en una bolsita así costaba de 33 regalos por un lado esta gorra de 511 edición limitada del 2019 creo que era sí del 2019 ya voy a acercar para que veáis tenemos aquí atrás un velcro como veis tiene este diseño no sé si es camuflaje es como flores no sé así unos tonos grises y veis 5.11 tactical 2019 muy chula mira aquí también tenemos el detalle no se aprecia si el logo de 5.11 muy chula muy chula vamos a ver si me vale que yo tengo una cabeza si hombre como no me vale vamos a agrandarla ahí como lo veis perfecto eh topo verano terrible me la voy a dejar puesta bueno y por aquí tenemos otro paquetito vale vamos a abrirlo bueno en este caso una navajilla de kudeman tipo payeres y aquí tenemos y en una bolsita de plástico la lederman red una señora multi herramienta como ya sabéis más que conocida la marca lederman ahí lo tenéis alicates que más herramientas tiene tiene esta multi herramienta pues aquí tenemos destornillador plano y de estrella en una cacha y en la otra cacha y en la otra cacha a ver tenemos 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 el abre botellas abre latas y pela cable no sé si se aprecia abre botellas abre lata y pela cable por un lado luego tenemos una lima lima por este lado vale por este otro tenemos una unas métricas en centímetros y en pulgadas y en pulgadas y podríamos tener aquí un destornillador plano chiquito vale y luego aquí tenemos la herramienta una de estas para costar cinturones o cualquier o cualquier otra otra cosilla que corta bastante porque ahora según la ha abierto ya me la ha clavado según la ha abierto ya me la ha clavado ya haré una revisión más exhaustiva de la multi vale cerramos como vemos ahí tenemos el clip típico que se me cae y en la parte exterior también tenemos una hoja de corte esta con seguro vale las herramientas no tienen seguro pero la hoja de corte si ahí lo tenéis si vale pues este sería el segundo regalo la lederman red y el tercer regalo aquí la tenemos una una linterna i5t eos modelo camu de olay vamos a ver no tengo ninguna linterna de estas y tiene muy buena calidad una linterna pequeña y potente aquí tenemos viene al sacarla del cartón viene en su liste sus instrucciones y la verdad que una linterna muy chula es un camuflaje así como muy moderno como salpicado así de gotitas con su clip en azul el clip se puede se puede quitar se puede quitar vale como veis tenemos tenemos una posición que alumbra que alumbra poco por así decirlo y una segunda posición y una segunda posición que alumbra bastante alumbra bastante voy a ver voy a ver si os la enciendo hacia vosotros esa sería la que alumbra poco y la que alumbra más no esta es la que alumbra poco bueno pues bueno pues que pasa ya he pillado como funciona ahí alumbraría poco y ahí veis ahí es donde alumbra mucho más la cuestión es que para que alumbre fuerte hay que darle dos toques seguidos voy a darle tres a ver no pasa lo mismo tengo que darle las instrucciones porque a lo mejor dependiendo de los toques tiene alguna señal tipo SOS o demás me voy a acercar para que la veáis o like como os digo es un camuflaje así como salpicado así un camuflaje moderno con con el clip el botón de interruptor que es de goma aquí tenemos el modelo I5T EOS vamos a ver que batería lleva que pila una pila una doble A normal viene con una junta de estanqueidad ya le haré una buena revisión y esto va por el compañero Javi de el canal JOC le voy a dar la vuelta aquí y como dice él con la linterna y la visera ya tenemos frontal jajaja 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 así que espero que os haya gustado y hasta un próximo vídeo jajaja 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 jajaja